Un centenar de estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha han puesto a prueba su habilidad, su fuerza y su resistencia en la undécima jornada Powerade Más Allá del Esfuerzo, desarrollada en la localidad madrileña de Guadilla del Monte. Pues el objetivo es formar a estudiantes en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en cómo afrontar una carrera, en este caso de orientación, en relación a cómo hay que hidratarse, cómo hay que preparar la alimentación. Organizados en parejas han tenido que superar diferentes retos, desde recorrer un trayecto dentro de una bola acuática, pasando por un circuito de agilidad en un tándem o adentrarse en un laberinto con los ojos vendados. Y muy bien, muy contentos, es increíble hacer una cosa de estas, llevar a la práctica lo que aprendemos en nuestro caso en nuestra universidad, en el INEF, muy bien, así que genial. Invitaría a todo el mundo a que probara alguna vez esta experiencia y muy cansada también. Te distraes, sin darte cuenta, nosotros por ejemplo hemos hecho prácticamente 13-14 kilómetros y casi no nos hemos enterado. La jornada organizada por el grupo de investigación I'm Fine ha incluido una sesión formativa sobre nutrición y deporte en la que se ha destacado la importancia de mantener unos hábitos deportivos saludables y una correcta alimentación e hidratación. Cada persona tiene una hidratación, un grado de hidratación, un grado de deshidratación y es conveniente que en función de las condiciones climáticas sepa cada uno estar educado en cuál es la necesidad personal que tiene frente al desempeño físico. Todo esfuerzo tiene su recompensa y en este caso los estudiantes ganadores podrán participar en la Mountain Bike Powerade Non-Stop Series Madrid-Lisboa 2018, una experiencia deportiva sin precedentes que consiste en recorrer en bicicleta los 770 kilómetros que separan Madrid y Lisboa.